Marco Rosas, ¿cómo estás? ¿Y en dónde estás? Voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde la avenida Las Torres a la altura del Boulevard Carmelitas para informarte que ya reabrieron la circulación en este momento. Comentarte, Juan Carlos, que el cierre fue aproximadamente a las 12 al mediodía y los conductores, los transportistas de la 77A y también de la nueva generación Angelópolis exigían a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado que se regularizara los recorridos ya que las unidades de Movilomas y de la Ruta 25 nueva generación los estaban invadiendo al 100% de los recorridos. Comentarte que en estos momentos, Juan Carlos, ya había una creencia de vehículos circulando sobre esta zona. Había un gran caos viral, pero afortunadamente, al parecer, creo que ya llegaron a algún acuerdo ambas partes y ya se regularizó la circulación. Juan Carlos, nosotros seguiremos muy pendientes del reporte. ¡Excelente tarde!